¿Qué ha pasado con la carrera de Harlan Barrera? ¿En dónde está jugando? Quédate que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Desde hace varios meses, muchas personas se han preguntado por el presidente de Harlan Barrera, el talentoso volante Zamario, que ha vivido un dramático giro en su carrera. Desde que ese penal decisivo en la final contra Millonarios causara conmoción, su vida futbolística ha cambiado radicalmente. El ex-junior de Barranquilla, pasó de ser el 10 de Atlético Nacional a estar borrado por completo. Harlan Barrera es un hombre familiar para los seguidores de Nacional. En su momento con el equipo, destacó con jugadas brillantes y goles memorables, como el que anotó ante Tolima para salir campeones en el 2022. Sin embargo, su último momento en el club ha sido de controversia y mucho más si hablamos del famoso penal en la final ante Millonarios y su drástica caída en rendimiento que se venía mostrando en los juegos previos al encuentro ante el cuadro azul. A principios de este segundo semestre, se especulaba que Harlan podría salir al extranjero en busca de nuevas oportunidades, pero sorprendentemente esas oportunidades no se materializaron y el jugador se quedó en Nacional, pero sorpresivamente, tanto el club como el cuerpo técnico que estaba al mando tomaron la decisión de no contar con él para los últimos seis meses del año y el volante de creación no fue inscrito en ningún torneo, pero aún sigue siendo parte de Atlético Nacional debido a que tiene contrato pero no juega. Recientemente, el periodista Jorge Eliezer López reveló que Harlan está participando en un campeonato de fútbol amateur para mantenerse en forma y seguir compitiendo. El Samario participa en un torneo categoría libre que se disputa en el barrio Granizal de la ciudad de Medellín. Este video ha causado muchos comentarios en redes sociales, dado que la gente se preguntaba por la situación del 10. Incluso, algunos hinchas señalan que tendría opciones de regresar dado a que es mejor que varios jugadores que están actualmente en la plantilla. Por el momento, no se sabe qué depara el futuro para Harlan. Se espera que el 10 pueda recuperar su carrera y volver al fútbol profesional. ¿Qué opinas de la situación que vive Harlan? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!